Bien, antes que nada quería explicaros la región que está hoy más crítica, que es la provincia de Córdoba. Vos sos especializado en gestión de cuencas, que son las regiones que están más afectadas en este momento. Me gustaría explicaros las características geográficas, o sea, en qué consisten las cuencas y los resultados que puede tener la afectación por el fuego de esas zonas. Bien, básicamente es importante destacar que todas las personas en todo el mundo habitamos las cuencas, porque son todas las áreas que vierten o que llevan sus aguas hacia un mismo cauce, espejo de agua o espacio en donde el agua se pierde por infiltración en la tierra o por evaporación hacia el aire. Las cuencas en las que básicamente trabajo como becario de Conicet y de Saesit de la Universidad Nacional de Córdoba, son las cuencas de las sierras pampeanas, en lo que es el gran Chaco sudamericano en su porción austral. Básicamente las cuencas que han estado viviendo en estos últimos cuatro meses, incendios que llevan en cantidades de más de 330.000 hectáreas, es la mayor cantidad de incendios acumulados que ha habido en superficies afectadas, a nivel provincial y a nivel nacional en toda la historia, en Argentina. Estos incendios han estado dañando la totalidad de las cuencas hídricas que abastecen de agua a los centros urbanos, pero más allá de eso, de abastecer de agua a la población, tienen un lugar central en lo que es el ciclo de la vida. Si nosotros pensamos al ciclo de la vida más allá de las relaciones ecosistémicas entre el suelo, el agua, el aire, la tierra, el sol, la biodiversidad, necesitamos empezar a entender que los incendios en la actualidad están siendo una herramienta para afectar esa vida, para deteriorarla, para acaparar la tierra más que nada, y en ese proceso de acaparamiento, tratar de quitar también a las formas de vidas humanas que habitan ancestralmente esos territorios. Comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades que trabajan desde la agroecología y desde el ecofeminismo en estos territorios. Lo importante y lo básico es que las cuencas hídricas tienen un rol que necesitamos abordarlo como un territorio. Territorios cuencas es lo que básicamente trabajo yo desde la geografía, como ciencia social, y es cómo se construyen las relaciones de poder en el uso de la tierra y del agua, y cómo median los aprovechamientos de la biodiversidad por parte del capital a partir de su destrucción y de la disposición de esa tierra como factor de producción a la hora del avance del desarrollismo inmobiliario, del agronegocio y megaminero de canteras, megaminero no metálico. Simplemente para destacar, esto otro es importante, de que el rol ecosistémico del agua, de la tierra y de todas las otras energías dadoras de vida permiten que desde las bacterias y los virus en los suelos hasta el follaje de los árboles, los arbustos, las herbáceas y las distintas formas de fauna, insectos y animales que estén en el suelo y el estrato boscoso se interrelacionan. El incendio viene a interrumpir por un tiempo esas relaciones, pero también viene a abrir una puerta para que se puedan generar cambios en el uso de la tierra a los fines de seguir acumulando capital. Y justamente sobre el tema del interés en esos incendios, ¿qué podemos pensar en términos de especulación inmobiliaria, del extractivismo, de la expansión a la frontera del agronegocio? ¿Qué interés estar implicados en esas zonas específicamente? No solo en Córdoba, porque el incendio avanzó hacia muchas provincias, pero hay algo en común en esas zonas que son afectadas hoy pensando en esos posibles intereses y cómo podemos vincular esos incendios con esos intereses. Yo comencé hablando de que el macro territorio en el que trabajamos desde el equipo de investigación de críticas al desarrollo y alternativas societales desde América Latina es el gran Chaco sudamericano en su porción austral. Y más específicamente, en mi caso, las sierras de Córdoba. Pero lo que está ocurriendo en las serranías de Córdoba también está siendo una situación similar de acuciante y de dolorosa en territorios como los salteños, los territorios santiagueños, en el centro norte de la Argentina. También están siendo sumamente problemáticos en otras ecoregiones como lo es en la selva paranaense, con los grandes incendios que se están viviendo en lo que son el macro territorio del Espinal y también del delta del Paraná, las islas, en donde en sumatoria estamos ante ya aproximadamente unos dos millones de hectáreas que se han incendiado en la Argentina. de acuerdo a estudios de relevamientos de los focos de calor de este año de la NASA, uno de los datos y de las cartografías que vamos a estar compartiendo luego de esta entrevista en la nota, están visibilizando de que lo que comparten esos espacios son zonas donde hay bosques nativos y donde el fuego está teniendo un rol de, como decíamos recién, abrir camino, abrir una puerta al avance del desarrollismo en lugares donde hasta el momento no se ha estado cambiando el uso de la tierra. Si vamos a los hechos más objetivos y concretos que tenemos de antecedentes, por caso, las investigaciones que lleva adelante la fiscalía de la localidad de Cosquín, aquí en Sierras Chicas y en Punilla, por un foco de incendio iniciado allá a fines del mes de agosto en un conjunto de inmuebles que están en lo que se va a llamar zona roja de la ley de ordenamiento territorial de los bosques nativos, que son las zonas protegidas, donde los cambios en el uso de la tierra están restringidos. No quiere decir que no se pueda habitar, que no se puedan llevar adelante producciones ahí, pero tienen que ser en consonancia con el resguardo de la biodiversidad de esos bosques y la recuperación y mantención de esos bosques como protegidos. Resulta que en esos espacios, allí en Cosquín, se inició un foco de incendio por un acto de limpieza que llevó adelante un conjunto de profesionales, entre comillas, completamente antiéticos, que lo que llevaron adelante fue un desmonte en zonas protegidas del bosque nativo y para ocultar las pruebas decidieron quemar el producto de esa limpieza, la poda. ¿Pero qué es lo que limpiaron? Limpiaron de formas de vida ese conjunto de inmuebles, porque son varios lotes. Y ese incendio, en el contexto de gran baja disponibilidad de lluvias que ha habido aquí en las sierras pampeanas en estos últimos meses, se inició allí y se propagó por miles de hectáreas en lo que son las cuencas del río Suquía, del arroyo Saldán, en el área metropolitana, trayendo problemas en lo próximo graves porque ha empezado la temporada de lluvias y esas cuencas que quedan ahora desnudas sin la vegetación, van a ver, en vez de tener un funcionamiento cual esponja con sus bosques, van a ser toboganes, como dice la doctora Alicia Barchuk. El agua va a patinar con tanta fuerza por esas laderas que hace correr riesgo toda forma de vida, pero también a las personas que habitamos en los centros urbanos. Eso que está estudiando la fiscalía allí en Coquín tiene detenidos, porque esta idea de limpiar se está utilizando en muchos otros lugares y en ese caso se ha logrado corroborar de que las personas que ordenaron esa limpieza de inmuebles son los responsables, porque son personas que tienen una matrícula y demás para su funcionamiento profesional, pero han ido en contra de lo que establece la norma. Y otro caso que no es menor es el que se ha visto en la localidad de Villa Albertina, que fue el segundo incendio más grande que ha habido en estos territorios, eso es al norte de la provincia de Córdoba, donde más de 40.000 hectáreas se incendiaron por un foco activado, dado que se estuvo limpiando también un campo para facilitar la ganadería de feedlot. Esto es ganadería en poco espacio con gran concentración de ganado vacuno. Se inició un foco de fuego allí para supuestamente facilitar el crecimiento de las pasturas y ese incendio abarcó decenas de localidades y de cuencas que hoy están en sumo riesgo. Allí también hay personas detenidas, la Fiscalía del Departamento Chilino ha investigado en torno a ello y esas personas ocultaron también las pruebas con las que iniciaron los incendios y que dan cuenta de ese avance del agronegocio, por ese caso en el incendio de Villa Albertina, y del avance del negocio inmobiliario en el caso del foco iniciado en Cosquín, que a su vez tuvo un manejo, el foco de Cosquín, no quiero olvidarlo, un manejo del fuego por parte de personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego que llevó a que se quemen dos kilómetros pretendidos de territorio por la megaminera, el Gran Ombú, para explotación de triturados graníticos a los fines de remineralizar la región pampeana, que es un gran proyecto de la Cámara de Empresarios Mineros de aquí, de la provincia de Córdoba, que consiste básicamente solo en abastecer de minerales a la región pampeana, dado el agotamiento que hacen los monos cultivos. Hacer de cerros cráteres es lo que enfrentamos, y quemar el bosque es lo que se ha hecho para poder cambiar el uso de la tierra. Así que de esta manera podemos ver todos esos intereses implicados ahí, en esos incendios provocados. ¿Siempre parten de propiedades privadas? Sí, siempre parten de propiedades privadas. Por mucho tiempo, esto es necesario verlo en lo histórico, sin hacer una historización, pero poniendo algunos hitos. El fuego ancestralmente y comúnmente está en nuestra vida, desde que prendemos una hornalla para hacer una comida, o hacemos un fuego para reunirnos, y aquí en Argentina, por ejemplo, comer un asado, o en otros lugares tener nuestros modos de alimentarnos, pero el fuego ha estado en nuestras vidas. La quema ha sido a lo largo de la historia el aprovechamiento de las comunidades indígenas, campesinas, del fuego, para tratar de poner a producir la tierra, quitando de una manera rápida la vegetación, y dejando que quede así una capa de materia orgánica. Dejando que en esa capa de materia orgánica se desarrollen los cultivos, y con el tiempo, con el agotamiento de los suelos, rotar a otro lugar, y dejar que el bosque allí vuelva. Pero los incendios tienen otra mecánica. Los incendios tienen básicamente la mecánica de destruirlo todo, de facilitar con esa destrucción una alteración en el estado natural de esos suelos, de facilitar un esquivar las leyes vigentes que establecen que esos bosques deben estar en buen estado, ¿sí? Y de buscar junto a otras mecánicas que le siguen el incendio, como los circuitos de enduro, cuadriciclos, motocross, obras públicas, buscar esquivar las leyes que prohíben cambiar el uso de la tierra después de los incendios, en el caso argentino, la ley 26 2331, la ley nacional de presupuestos mínimos de bosques nativos, y la ley nacional del sistema federal de manejo del fuego, establecen prohibiciones de cambio de uso de la tierra después de los incendios, pero los gobiernos provinciales facilitan con leyes provinciales que después de un incendio se puedan hacer estas obras públicas, se puedan autorizar carreras o circuitos de enduro, cuadriciclos y motocross, y eso justifica el cambio de uso de la tierra, es destrucción sobre destrucción para poder esquivar leyes y para poder facilitar un negocio privado, y eso excede los límites de la propiedad privada, porque un foco inicia en una propiedad privada, pero se lo deja ir, esta es la lógica del incendio, no se lo controla como la quema, sino que se lo deja ir hasta lo más que se pueda, dado que en muchos casos existen fideicomisos, existen articulaciones empresariales con el Estado para que donde se incendió se pueda cambiar el uso de la tierra, y allí se superponen leyes como aquí en Córdoba la ley provincial 9841 y la ley 1004 que permiten cambios en el uso de la tierra en zonas rojas y amarillas de la ley de bosques junto con municipios y a empresas que lo solicitan a los fines de facilitar negocios privados en esos territorios. Estamos parados sobre esas patas y esas estrategias ecocidas que destruyen nuestras cuencas, que destruyen nuestros bosques y que afectan a las comunidades locales. Justamente te voy a preguntar sobre eso porque ayer en diputados estaban discutiendo sobre nuevas medidas para en fin proteger a los bosques y hacer frente a esos incendios y uno de los principales argumentos del diputado que iban en contra de más medidas de protección son las leyes ya existentes o sea un bosque nativo no puede tener otro fin o no se puede cambiar la actividad original de ese territorio porque existen leyes que ya dicen eso pero en la práctica hay muchas maniobras para hacer con que sean rentables esos incendios y por eso existen así que pensando en eso que se está pidiendo hoy con el tema también de la ley de humedales que sería una medida realmente una ley más efectiva en ese sentido considerando lo que sucede hoy en cuanto a medidas lo primero y principal es que hay un ámbito legal que no se está haciendo cumplir existe un comité federal de medio ambiente a nivel nacional donde todas las provincias tienen representantes allí todas las provincias saben que hay provincias que no cumplen la ley nacional de presupuestos mínimos de protección a los bosques nativos ni siquiera cumplen la ley nacional que establece la obligatoriedad de la participación ciudadana así no sea vinculante ni siquiera cumplen los mecanismos de control que son preestablecidos con resoluciones y decretos del ministerio de ambiente de nación y de los ministerios y secretarias a nivel provincial lo básico es que tenemos un ámbito legal que no se está haciendo cumplir y estamos queriendo proponer o se está queriendo proponer un nuevo ámbito legal buscando derogar o modificar los vigentes pero no garantizando efectivamente lo que ya dicen las leyes que en algunos casos son bastante avanzadas en la Argentina que prohíben el cambio de uso de la tierra en los lugares donde las categorías rojas y amarillas ya están establecidas eso es central la Argentina ha perdido muchísima cantidad de bosques lo ha perdido y esto es necesario decirlo también en contextos de gobiernos progresistas y gobiernos neoliberales que si bien han hecho una avanzada legal importantísima en la formulación de leyes vigentes no se han establecido los mecanismos de control y de efectivización de esas leyes sumado al hecho de que las provincias han superpuesto ámbitos legales como lo decía recién que lo que vuelven es confusa la aplicación de la ley a propósito eso es una vía la otra vía es esta que ha emergido después de los últimos incendios que son los colectivos de vecinas vecinos autoconvocados brigadistas muchos de ellos próximos a las asambleas socioambientales a colectivos eco feministas a colectivos que trabajan desde la agroecología a movimientos sociales como el movimiento de trabajadores excluidos etcétera que han venido desarrollando un conjunto de propuestas desde los territorios locales que se basan en la constitución de corredores los vamos a llamar biológicos pero no son solo biológicos la solución que se le ha buscado para no llamarlo solo biológicos porque si no parece que nos enfocaríamos solo en lo que es la vida en donde el hombre no está la humanidad digamos no está presente y los centros urbanos tampoco y además tampoco se lo ha elegido llamar corredores ambientales sino que se los ha elegido llamar por el nombre que le dan las comunidades locales por ejemplo la propuesta de ley de humedales que en la enunciación de la propuesta de la ley no nos está dando cuenta ni de los bosques solamente ni de los centros urbanos solamente sino de un gran territorio donde el agua está presente donde la biodiversidad está presente y donde las las poblaciones se hacen presentes con las prácticas que se llevan adelante allí otro ejemplo es la propuesta del corredor Sierra Chicas o el corredor geográfico de Gran Chaco que son todas propuestas muy interesantes desarrolladas desde la comunidad movilizada hacia los estados en un ámbito de participación que en algunos organismos estatales lo discuten diciendo no eso no incluye al estado no eso no tiene representación en el ámbito estatal recordemos que la constitución nacional argentina establece de que el gobierno gobierna a través de los representantes elegidos por el pueblo y los mecanismos de participación directa muchas veces quedan cercenados a bueno llamamos a una reunión y en esa reunión presentamos este proyecto y ahí decimos que toda la gente que estuvo participó y no es la lógica que está trabajándose desde las organizaciones de base lo que está ocurriendo es que ese proceso se da a la inversa las comunidades movilizadas se organizan elaboran en foros por ejemplo el foro agropecuario y de agricultura familiar y de agroecología que se ven desarrollando en este último año que tuvo una articulación enorme entre las luchas socioambientales movimientos campesinos movimientos indígenas a la hora de definir una línea y un accionar concreto proponiendo un ámbito legal lo mismo está ocurriendo con estos corredores que si a veces comparten el término corredor porque se entiende que hay un vaivén cíclico entre las energías entre la vida entre las distintas fuerzas que permiten la vida y entre un animarse a decir hasta acá llegan determinadas prácticas humanas de altísimo impacto ambiental y no se hacen dentro de esos territorios lo que no quiere decir que allí no se habita como decíamos al principio que allí no se produce sino que el evitar y el producir tiene que ver con prácticas ancestrales con prácticas de comunidades que se entienden entramadas a la vida y no entramadas a un negocio particular y privado entonces parados sobre ello las alternativas que se vienen pensando son unir propuestas de pequeñas áreas de conservación pequeños territorios comunitarios campesinos unir propuestas tratando de modificar la lógica de por ejemplo de administración de parques nacionales y transformar lo que son esas áreas protegidas estrictas en áreas donde ya vive gente y se les garantice que su sustento esté dado en las comunidades campesinas e indígenas por ejemplo en lo que es la zona de la desembocadura del río Petrio Dulce en la mar en ceniza por ejemplo una gran discusión que estaba habiendo en torno a la recuperación de tierras en el sur argentino en lo que son los parques nacionales en esos procesos está mediando un diálogo y una demanda desde abajo hacia arriba y bueno se está parado sobre eso en esta situación y los incendios vinieron a comprometer a la ciudadanía local en el combate la prevención y el trabajo colectivo para que este cocillo no vuelva a pasar así que es desde allí donde han nacido de nuevo los espacios de los cuerpos de brigadistas forestales los cuerpos de brigadistas ambientales las asambleas de vecinos autoconvocados en ayuda a las comunidades campesinas que sufrieron los incendios y la resistencia de las familias que perdieron su sustento de vida por el paso del fuego pero que saben que eso no tiene que implicar la desruralización la descampesinización la desindianización de los territorios que habitan ¿por qué? porque el fuego ha sido la lógica para desertizar las formas de vida y las formas sociales de sustento de las comunidades locales entonces lo que se vino a interrumpir en este último tiempo con la construcción y la creación de las brigadas ambientales o forestales o como se la llame en cada localidad desde abajo ha sido eso ayudar en el combate y la prevención del fuego y también un trabajo colectivo fuertísimo para que no se vaya la población local esto es un punto importante también como se está dando el combate al fuego o el control pensando también que los bomberos acá es un trabajo voluntario ¿no? ¿cómo eso afecta o cómo está haciendo eso de hecho en esta situación porque los incendios no son una novedad pero pareciera que este año hubo un avance importante ¿no? Entonces también revela las falencias también ¿no? de las faltas que hay para justamente atender ese tipo de situación equipo en fin inversión y dentro de eso también quería comentar cuál es la diferencia de los incendios de este año ¿por qué son más preocupantes o por qué tomaron esa proporción? Bien voy primero con la última pregunta la proporción y magnitud inmensa que han tomado los incendios es porque se desactivaron los puestos de vigía y alerta temprana de incendios ¿sí? en muchas de las zonas donde están los cuarteles de bomberos voluntarios o los cuerpos de brigadistas existen torres o puntos simplemente más altos en la zona serrana recordemos la zona serrana aquí en Argentina está caracterizada por las ondulaciones los valles las quebradas pero no es una zona como la cordillera sino que acá son zonas más bajas y al mismo tiempo mucho más boscosas con bosques con árboles altos entonces los puestos de vigía están en las cimas muchas veces en lugares que se ven hacia los valles se ve hacia las quebradas y se alerta de esos humos o esos primeros focos para que desde los cuarteles vayan a ver qué está ocurriendo en ese espacio aún sin recibir una denuncia todavía ¿sí? eso se desactivó completamente porque se desfinanció al sistema federal de manejo del fuego en el último gobierno de Mauricio Macri en ese desfinanciamiento enorme en las provincias se tomaron decisiones y en el caso de la provincia de Córdoba se tomó una decisión que generó un impacto muy grande que es quitar el impuesto al fuego que es un impuesto que se pagaba en lo que es la factura de la energía eléctrica que aquí es una empresa estatal en la provincia de Córdoba se quitó ese impuesto al fuego y por ende se perdió un financiamiento importante que tenían estos cuerpos de cuarteles de bomberos voluntarios ¿sí? y la otra cosa y situación importantísima es entender de que media una jerarquización patriarcal muy fuerte dentro de estas instituciones es central entender de que hay que esperar la autorización de tal persona superior para poder ir y combatir el fuego para poder sumarse con el cuartel que está en el pueblo del lado y está viendo que el fuego se viene encima de los caceríos para poder ir y combatir el fuego ni que hablar si no hay ninguna población cercana bueno que el fuego siga total no está en riesgo la vida humana y no está en riesgo las infraestructuras dicen desde los cuerpos de formación de defensa civil y de bomberos a nivel provincial y nacional pero y el bosque nativo y lo que le ocurra a toda forma de vida presente en ese bosque nativo y la posteridad de ello por ejemplo básicamente las lluvias o la prolongación de un periodo de sequía no se absorbe agua en el subsuelo actúa como tobogán en la cuenca y por ende arrastra enormes cantidades de agua en las zonas serranas arrastra enormes cantidades de rocas troncos y eso es una una trituradora de barro agua y piedra que lo viene moliendo todo y la otra situación es que hubo un enfoque importante en facilitar eh grandes proyectos que pensaron o se pensaron como solucionadores de la problemática hídrica en las cuencas como son grandes embalses propuestas de micro represas y lagunas de retención que facilitaban en el perilago como se lo llama aquí eh la construcción de barrios cerrados que generaron eh un poblamiento cada vez más fuerte de las zonas de fuegos de interfaz esas son las zonas que están en transición entre lo urbano y lo rural eh se perdió una barrera limítrofe en los que son las áreas metropolitanas de la del Gran Chaco y esa barrera limítrofe se perdió porque esta gran mancha de aceite como si fuera una gran mancha de aceite que crecieron los centros urbanos llevó a que queden grandes manchones con bosque eh entre medio y que la presión inmobiliaria está desesperada por consumirse esos territorios y en esa desesperación los incendios ponen en riesgo la gente de los barrios que ya habitan ahí o la gente de los mismos barrios eh en un asado o en en una actividad de quema de hojas que hay mucha gente que barre aquí eh en las zonas periurbanas barre las hojas del patio en el periodo eh de otoño invierno y las prende fuego en esos actos haya habido también descuidos que terminaron generando grandes incendios que a su vez beneficiaron a esas zonas periurbanas porque se deterioraron los bosques nativos y porque los dueños de los campos se constituyeron en fideicomisos con empresarios del agronegocio para pedir el cambio en el uso de la tierra por estar parados en esa situación eh y en ese apoyar el desarrollismo en una idea de progreso eh basada básicamente en destruirlo todo ¿sí? a costa de hacer una hoja en blanco y volver a construir sobre ello vale a saber qué pero algo que sí sabemos que genera ingresos para pocos y acaparamientos también para pocos en detrimento de muchos muchas personas de muchas formas de vida eh se terminó eh cayendo en esta situación en torno a los incendios y a su vez ahí sí respondiendo ya a la segunda parte es importante entender de que lo que tiene que ver con los incendios tiene a distintos colectivos que trabajan en combate no es lo mismo el colectivo eh institucional que trabajan en combate del fuego que son los bomberos de la policía y ahí entran bomberos de policía federal bomberos de la policía de las provincias a lo que son los cuarteles de bomberos voluntarios que en muchos territorios después de los grandes incendios de la década del noventa se fueron formando nuevos cuarteles de bomberos debido a la existencia de un gran eh una gran cantidad de dinero de financiamiento de la creación de nuevos cuarteles de bomberos voluntarios a partir de la compra de vehículos de materiales eh el pago de salarios a algunos jefes ¿sí? de los cuarteles de bomberos voluntarios etcétera ante esa medida se crearon muchísimos cuarteles de bomberos voluntarios eh a nivel nacional se crearon eh más de 500 cuarteles de bomberos voluntarios entre 1997 y eh el año 2016 ¿sí? y en todos esos cuarteles de bomberos voluntarios ese financiamiento inicial tuvo la encrucijada y eh el cercenamiento de financiamiento seguidos a posteriores eh solo continuaron algunas becas para unas 5 o 10 personas miembros de del cuartel de bomberos voluntarios pero las restantes personas eh simplemente se sumaban en cada uno de los hechos y a pesar de esa situación los cuarteles de bomberos voluntarios tuvieron que empezar a ocupar otros roles no era solo el combate de los incendios forestales sino también el atender accidentes viales el atender el panal de abejas que estaba en determinada casa eh y llama al vecino a quitarlo eh a atender que se había caído un árbol y había cortado un camino etcétera empezaron a salir muchas otras demandas eh a las cuales muchas veces costaba responder y empezaron a sumarse la necesidad de financiamiento entonces empezaron a hacer eh a vender locro pollo empanadas eh no sé lo que fuera roperos comunitarios para poder tener algún fondo así sea para pagar el combustible los vehículos esa situación denoto eh de que el sistema de cuartel de bomberos voluntarios también estaba eh en riesgo y que si bien eh se podía ocupar de la prevención no había cómo hacerlo así que se ha caído en esa situación también lo mismo que con las creadas brigadas forestales y las brigadas forestales son un estamento intermedio no son bomberos voluntarios tienen el financiamiento del sistema federal de manejo del fuego eh pero solamente para vehículos y trabajan en el combate la prevención y el ordenamiento territorial desde las comunidades locales ¿sí? no necesariamente son bomberos y si necesitan una certificación y formación para el combate ¿me explico alguien las diferencias? claro sí está perfecto perdón me fui ahí un poco no sí está bien para dar un contexto general eh y bueno cómo es el el tema ambiental hoy parece que ganó un otro enfoque ¿no? en discusión creo que en la sociedad civil de manera general eh y vos como parte de la coordinadora ambiental de derechos humanos de Sierra Chicas me parece interesante también pensar los puntos de eh de de contacto también de toda la cuestión ambiental con los derechos humanos ¿no? como como en qué medida podemos pensar los derechos humanos frente a esa catástrofe global que desafortunadamente va más allá de Argentina sí eh es muy buena pregunta y y la básica respuesta que se me viene a la cabeza ahora es que eh si nosotros estamos viendo que en los últimos eh tres meses han sido más de cuatro millones de hectáreas las incendiadas en el sur global eh y eh hay pocos de incendio que siguen aquí en Córdoba por suerte ha llovido en este tiempo pero lo importante es entender de que eh sean las cantidades de de hectáreas de superficie de vida que se han ido perdiendo y que se hicieron humo en el aire eh se está vulnerando el derecho a un ambiente sano pero al mismo tiempo se está volviendo más acuciante la situación de la emergencia climática global cabe más usar ese término que el de cambio climático porque no estamos en un proceso que necesariamente sea natural de cambio como algunos lo discuten o que sea un proceso de cambio donde bueno tenemos una participación pero no es la principal no como como se el colectivo periodista eh a nivel global decidió llamar a esta situación como emergencia climática global en el año 2017 2018 si no me equivoco eh hubo una voz muy fuerte también desde la Argentina presente allí a través de Farco del foro argentino de radios comunitarias y la red nacional de medios alternativos donde se llevó la voz de que acá la emergencia es ahora en cuanto a desastres es ahora en cuanto a riesgos catástrofes vulnerabilidades pero ahora es cuando también eh estamos en un estado de emergencia y de alerta porque debemos movilizarnos para transformar desde los territorios locales las situaciones con las cosas que ya se vienen haciendo y también con las cosas que es necesario seguir profundizando para transformar la realidad de las múltiples diversidades que habitamos nuestros territorios en cuanto a riesgos y en cuanto a daños al ambiente así que parado sobre ello por caso vos lo nombrabas la Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos de Sierra Chica es una red con más de 11 organizaciones también la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo a nivel provincial sumadas y tejidas a la UAC a la Unión de Asamblea Ciudadana de la Argentina se está parado en un contexto donde el diálogo y el acercamiento entre muchas de las organizaciones está siendo cada vez más fuerte y el tejido de tramas en torno a la defensa de la vida está siendo cada vez más central a la hora de decir que si estamos en emergencia el accionar es ahora perfecto Joaquín muchas gracias no gracias a usted gracias a usted Gracias.